Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno chicos, como ya presagiaban los directos de NimoTV y muchos me preguntabais por ahí Black, cuando saldrá Wild Rift para Latinoamérica? Pues bueno, al final acerté bastante con los presagios que tenía hasta el punto de que ya ha sido confirmado Así que chicos, falta muy poco, falta muy, muy, muy poco Y en este vídeo se va a confirmar todo Pero bueno, antes de comenzar a hablar sobre el tema Me gustaría chicos, os dejaré abajo en la descripción del vídeo un link, vale? He sido elegido, bueno, he sido elegido, quiero decir He sido nominado para mejor streamer de NimoTV del año Así que bueno chicos, os dejaré abajo en la descripción un link, vale? Para que me podáis votar, la verdad es que os lo agradecería muchísimo a todos La verdad que me podáis votar para streamer del año Estoy entre los 5 nominados Así que por favor, bajad ahí y reventarlo, por favor Bajad ahí y reventarlo Si veo que la cosa va guay No descarto que os haga un regalito No os descarto un regalito, vale? Que os pueda hacer por ahí, por alguna cosa, vale? Así que bueno chicos, os pongo en situación Que es lo que ha sucedido hoy, lo que vamos a comentar ahora con hechos y demás, no? Eh, bueno chicos, una LPP de Riot Para que sepan lo que es LPP, pues bueno, prácticamente como si quieres Por poneros un ejemplo, pues yo que sé La gente que tiene contratos con los publishers, con los juegos Pues por ejemplo, como yo era para Moonton, por ejemplo en su día Que yo trabajaba con ellos Pues bueno, los streamers, el gente, etcétera Youtubers, como quieras llamarlo Que trabajan con Riot, no? Pues eh, ayer una LPP de, eh, de League of Legends Eh, pues prácticamente, eh, confirmó en directo, vale? Confirmó en directo Cuando sería la fecha de salida para Latinoamérica De League of Legends Wild Reef Y es lo que vamos a analizar ahora Y después de eso también os comentaré Un par de cosillas, vale? Que refuerzan esto Cosa que yo también decía Ya que iba a ser sobre esa fecha Pero bueno, os comentaré un par de cosas Que refuerzan esto más todavía Así que bueno chicos Antes de comenzar a analizar Solo os pido una cosa Falta muy poco para las navidades Así que vayan cogiendo a sus papás Y díganle que no quieren El boleto para ir a los Jonas Brothers No, quieren un móvil nuevo Para reventar Wild Reef Este 2021 Así que nada más chicos Vamos a pasar A analizar pues lo que ha pasado Y vamos a ello Y... Bueno chicos Ya estamos por aquí Para comentar todo lo sucedido Y bueno chicos Estamos en el canal de Twitch De Zelin, vale? Que es, bueno Es una streamer muy conocida De League of Legends Aquí en España Eh, con partner y todo el rollo Y demás Y bueno, verificado Como podéis ver aquí Y bueno, pues en el directo Que tuvo ayer prácticamente Confirmó en medio del directo Pues esto La fecha de salida De Wild Reef En Latinoamérica Vale? Así que nada más Vamos a analizar Eh... Todo esto Vamos a analizar La parte en la que lo dice Que lo tengo aquí puesto Así que nada Estén listos chicos Vamos a ello Y luego vamos a comentar Un poquito las cositas Así que nada Vamos a ello Ahora solo jugamos Ahora solo jugamos al Wild Reef Chau, jugáis al Wild Reef Por cierto Tengo buenas noticias Sé de primera mano Sé de primera mano Que chavales Los de Latam Tenéis el Wild Reef A finales de Enero Sé De buena mano Que el Wild Reef En Latam Va a salir A finales de Enero Pues bueno chicos En definitiva Moonton Fue un placer Pero ya se ha acabado Tu reinado del terror Se acabaron ya en Enero Los 120 meses En el servidor Aunque tengas conexión De la NASA Se acabó Que cada vez que estés jugando Te saquen del juego Se te frise la pantalla En fin Enero chicos Enero A finales de Enero Ya lo habéis escuchado Tendréis En Latinoamérica League of Legends Wild Reef A finales de Enero Y también os comentaré Un par de cosillas Que bueno Que os comento Bueno Pasamos a A otra pantalla Y os comentaré El resto de cosillas Que bueno Que os tengo que comentar Así que nada Vamos a ello Y bueno chicos Ya volviendo por aquí En fin Vamos a comentar Unas cuantas cosillas Y bueno Como habéis visto La LPP De Riot Pues ha confirmado Prácticamente Este asunto Que es Bueno Que ya está Confirmado Para finales de Enero La fecha de salida De Wild Reef En Latinoamérica Y también Y también La verdad Es que Como yo decía De hecho Los que venís A mis directos Y demás Muchos me venían Y me preguntáis Black ¿Cuándo va a salir Wild Reef Latinoamérica? Y yo os decía Siempre Chicos Pues yo Sé que han dicho Primavera Febrero Marzo Pero yo estoy Casi al 100% seguro De Enero Yo sinceramente No tenía ni puta idea O sea Quiero decir Yo esto lo decía Por intuición mía Pero es que ya Al final ha sido Confirmado Y muchos me diréis Black Bueno Al fin y al cabo Porque sé Que mucha gente Vendrá a decirme Black Pero al fin y al cabo Simplemente es una streamer Que ha dicho Que sabe de muy buena mano Pero tal cual No lo sabemos No ha sido oficial De Riot Ya bueno Pero es que Dejadme comentar O sea Dicha streamer Pertenece A un equipo A un club de eSports Llamado Vodafone Giants A lo mejor Muchos de Latinoamérica No conocéis a Vodafone Giants Aquí en España Si es muy conocido Vodafone Giants Y algo muy curioso Algo super super curioso Es que Dicho equipo O sea Vodafone Giants Ya está actualmente Haciendo En España Vale Están haciendo ya Torneos De Wild Rift Todos los fines De semana Todos los fines De semana Ya están haciendo Torneos De LOL Wild Rift De hecho Es más En Enero Yo sé que a lo mejor Muchos de esta información Nos llega Pero nosotros Los que estamos Muy interesados Los que están muy interesados En Wild Rift Pues Bueno Si hemos estado Claro Pues siempre nos tragamos Toda la información Y también Pudimos Comprobar En una entrevista Que le hacían El jefe de comunicadores De Riot En España No sé si Unos días antes De que saliera Wild Rift Aquí en España En Europa En dicha entrevista Comentaba Que La liga A nivel serio A nivel Entre comillas Competitivo Aunque bueno Competitivo No podríamos decir Hasta que no aparezca Una LVP Etcétera En una organización No podríamos decir Que es competitivo Pero si que Habría una Liga seria A partir de Enero de 2021 Entonces Yo creo que sería Muy complicado Iniciar Una liga seria A nivel Algo más competitivo En 2021 Si no tienes En la mayoría De regiones Importantes Como puede ser América Porque esto es algo Muy importante La gente Pues bueno Comenta Black Es que Cuando se trata De que No salía En Latinoamérica Es que No es Es en todo El continente Americano No solamente Latinoamérica Es en toda América Entonces Sería muy Raro Lanzar Una liga Más seria A partir De enero Cuando No tienes El juego Lanzado En una de las principales Regiones Como es América Que América Pues bueno Incluiríamos también Canadá Incluiríamos Estados Unidos Incluiríamos Sudamérica Centroamérica Prácticamente Todo Entonces Es impensable Lanzar una liga Seria Sin tener Todas las regiones Ya jugando Al menos las principales Regiones Jugando ya A Wild Rift Entonces Pues eso Resultaba ya Muy raro O sea La cosa iba en serio En enero Y no puedes tener La cosa en serio En enero Si todavía Pues bueno Pues 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 No lo tienes En todo el mundo Así que bueno Esto lo confirma Del todo Parece ser Que se van a adelantar Cualquier cosa Ya sabéis que En los trailers De lanzamiento Dijeron América 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 al completo Iba a ser En Iba a ser En primavera De 2021 Pero Probablemente Estos problemas Que hayan tenido Ya no sé Si es problema Mucha gente Especulaba Problema de servidores Tal cual Probablemente Estos problemas Que podían haber tenido Hasta ahora Los hayan ya Solucionado Y pues bueno Ya prácticamente Sean capaces De hacerlo Además Sería totalmente Incoherente Que tardaran Un periodo Tan largo De tiempo En lanzarlo En América Cuando América Es de donde Es la empresa De Riot Mucha gente Dicen Tencent No se que Si Tencent Compró una gran parte De Riot Pero lo que viene Siendo Riot Sigue operando En Estados Unidos United States América Y el juego No saliera O sea En el propio País De la propia Empresa De Riot No saliera Y si salga En Europa Y salga En todo el mundo Sería muy incoherente Estar tantos meses En todo el mundo Menos en América Y pues bueno En definitiva Esto sería Toda la información Yo daría Más que por firmado Fecha de salida Enero Sé que muchos escépticos Dirán No Black Esto es demasiado Precipitado Y bueno Sé que podría ser Demasiado Un poco precipitado Pero yo confío En que esto va a ser Totalmente al 100% Así Demasiadas Demasiadas coincidencias Todo lo serio Se está preparando Para Enero Sería demasiado Largo Extender Hasta Primavera Y todo este tipo De cosas Por lo cual Yo creo Que sí O sea Al 1000% Que esto va a estar A finales de Enero Fecha concreta Ni puta idea Finales de Enero Punto O Enero O vete tú a saber Si va a ser la mitad Desde Enero Pero vaya Esperad dentro de muy poco Probablemente A lo mejor Incluso en algún Día 31 Imagínense el día 31 Lanza Riot ya Diciendo Enero Lo tenemos Ahí we got it Así que ya está Chicos Ir preparando los teléfonos Móviles Porque se va a venir en Enero Es que os lo digo El 200% Mi confianza El 200% De que sale en Enero Para Latinoamérica Así que iros preparando Porque comienza la fiesta Y se acabó el tener que sufrir Chicos Podréis venir al Olimpo Con nosotros Y dejar de sufrir En el infierno Así que nada más Aquí os traigo La información Y nada Espero que lo hayáis disfrutado Mucho Recordad Os dejaré Abajo en los comentarios Os dejaré abajo En los comentarios El link Para que me podáis votar Como Streamer del año En Nimo En NimoTV Y nada Os lo agradecería muchísimo Y nada Ya sabéis También tenéis Ahí abajo El canal de Nimo El de Instagram El de Twitter También tenéis por ahí Para abajo El cuadro rojo Para suscribiros En la campaña De hacer la YouTube Os olviden que se hagan un nuevo video Si os ha gustado el video De darle a like Si os suscribíos Y hasta la próxima